Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como tampas de... Bueno, acá estamos otra vez, en esta otra parte de nuestro programa, donde vamos a hacer una buena memoria de algunas personas que en los últimos años se han destacado. Cada época tiene sus santos, sus vidas ejemplares, que sirven para alentar a los de su época, y para ver que no todo está perdido ahora que hay tantos mensajes negativos y no somos todos iguales ni todos actúan de diferente manera, sino que hay personas que se destacan por el cumplimiento de su deber, por la convicción a los valores con que se formó y porque piensan en el otro también. Piensan en las demás personas y hacen que su vida sea más feliz. No son, a lo mejor, cosas grandilocuentes, hazañas importantes, sino una vida coherente, una vida de familia, afectuosa, generosa y abierta a los demás, a los que trabajan con él o al resto de la comunidad. Entonces ahora han surgido unos nuevos propuestas para santificarlos. Las personas de fe elevan esa propuesta cuando consideran que alguien reúne las condiciones para que haya nuevos santos, santos de esta época que vivan con las mismas condiciones que estamos viviendo nosotros. Porque no solo los santos estaban y los mártires hace 500 años o 300 años, sino siempre hay gente que tiene una vida diferente, más abnegada o mártires. Entonces en estos días está propuesta y son las fechas de dos personas. Uno es Enrique Shaw, que es de una familia conocida porque en Pinamar hay una calle Shaw, que son familiares también. Y este es un empresario ha sido, porque hace falta no solo del pobrismo, sino gente que esté en empresas, en otros cargos y que cumpla bien su función, haga crecer a sus empresas y a sus empleados los ayude a desarrollarse y a vivir en familia, todos viven bien así. Hay una revista que es el liderazgo para el bien común, una palabra que se escucha poco, que es muy necesaria y tal vez contrapuesta con las noticias de último momento donde buscan el bien individual los gobernantes, el bien propio. Bueno, vamos a hablar de Enrique Shaw, que pertenece a una familia así acomodada. Él nació en París, un tiempo que sus padres vivieron ahí, en 1921. O sea que el año pasado hubiese cumplido 100 años. Su madre murió a los 4 años y el padre le confió la educación a un sacerdote sacramentino, de tantas líneas que hay. Estudió en el colegio Lasalle, después vino acá a la Argentina, cultivó una vida espiritual intensa, entró a la escuela naval, trabajó también, se volvió como marino. Y en 1943 se casó con Sara Bunge, Bunge también, gente relacionada con la fundación de Pinamar. Y se casó en el 43, tuvieron nueve hijos. La familia radiaba un clima de alegría y contagiosa y generosa porque era una familia abierta, todos los que la conocían. Pero él era un hombre con una alta vida espiritual y de valores. Y siempre pensando en el otro. En el año 45 siente que Dios lo llama una misión especial. Y él pensaba hacerse obrero en una fábrica por esa vocación apostólica y social. Pero un sacerdote lo persuade que debe llevar el evangelio al mundo empresario. Entonces, empieza en una empresa en Rigolo. Es una empresa que está en Berazategui, que es pionera en el vidrio. Eso fue lo que marcó la vida y el nacimiento y el desarrollo de la ciudad de Berazategui. Él fue director y la empresa trabajó muy bien. Los empleados pudieron vivir muy bien. La municipalidad de Berazategui lo declaró vecino ilustre. Bueno, él además participó mucho en actividades relacionadas con el catolicismo. En la acción católica, la asociación cristiana de dirigentes de empresa, que él estuvo en la fundación. Y en ese tiempo de posguerra, el Papa Pio XII pedía que se organizara para la ayuda a Europa. Creó la asociación también de dirigentes de empresa y la ingresó a la Unión Internacional de Dirigentes de Empresas. Participó en la Universidad Católica Argentina, en muchos congresos, todo. Bueno, en el año 57, era un hombre joven, se le declaró un cáncer. Ya su vida cambió, pero de todas maneras fue haciendo todo lo posible. Dice que el 9 de julio del 62, reunió a la gente para agradecerle que le habían las oraciones, las donaciones de sangre, tantas cosas. O sea, que sembraba en todos, era un hombre con un carisma especial, que sembraba energía, optimismo y aceptar su vida y las vicisitudes que tenía. Bueno, al final él falleció el 27 de agosto de 1962. La familia grande lo continuó, una nieta publicó el libro de las Cartas de Amor, unas cartas, como 1600 cartas, cuando estaba noviando con su mujer, que son hermosas cartas. Y con eso hizo un libro. Bueno, en 1984, el obispo Ambroso Romero Carranza consideró que el plan de vida de Enrique tenía un alto valor, porque toda su vida se dedicó con fe a pensar en él, en el bien común, en los demás. Y así fue evolucionando, en el 95 se iniciaron las consultas, recogieron los testimonios, y ya está en el Vaticano progresando la historia de esta causa. Se han reconocido algunos milagros. Un empleado de esta fábrica Rigoló, su hijito, lo golpeó feo, un caballo estaba mal, y se encomendó a Enrique y yo, y se curó milagrosamente. Esa es una de las condiciones que se necesita, que necesita la Iglesia, esos testimonios, para canonizar a las personas. Bueno, hasta ahora ya tiene el título de venerable, que está en camino de la santidad. Bueno, este es un hombre, para tenerlo en cuenta, se habla de tantos terroristas, tanta gente que hace daño, entonces hay que poner en valor la gente que da testimonios del bien. Otro que está con el pedido de canonización, es un militar, que se ha escuchado mucho nombrar, argentino del Valle Landaburu, que él fue secuestrado en estos tiempos tan difíciles que tuvimos de la guerrilla, que hacían atentados increíbles, mataban a mucha gente. Pero él era subdirector de la fábrica militar de pólvora y explosivos en Villa María, que después esa fábrica con Menem explotó también por un tráfico de armas. Un lugar difícil. Bueno, ahí el 12 de agosto se hacía una reunión, como se hace en cualquier empresa, en cualquier institución, en el ejercicio también. En la reunión había muchos civiles y las familias, y allí lo ocuparon los terroristas y los llevaron cautivos. Eso fue así como pudieron entrar. Unos días antes los guerrilleros coparon un hotel que estaba en las cercanías, y unos de ellos cuidaban al exterior del hotel. En ese momento una familia vino para alojarse en el hotel, como veo que estaban todas las luces apagadas, se fueron. Pero este que cuidaba se asustó y empezó a tirotear. Y en eso la policía entró en alerta por el tiroteo. Y esto aceleró los tiempos para entrar a la fábrica a la noche. En ese tiroteo del hotel murió el cabo Marcelino Cuello y cuatro heridos. Y en la fábrica de pólvora, un soldado traidor, como hubo en tantos lugares cuando estaba en el servicio militar obligatorio, estos jóvenes, algunos estaban infiltrados y trabajaban para el enemigo. Este con una pinza cortó las redes del cerco perimetral y así permitió el ingreso al ERP, el ejército revolucionario del pueblo. Increíble que guerrilleros entren a una fábrica militar a robar armamentos. Es una cosa muy descabellada. Y bueno, ocuparon el lugar, se robaron 120 fusiles FAL, secuestraron al segundo jefe, un hombre que tendría 45 años por ese tiempo, y al ingeniero García, al que lo arrojaron después malherido. A la rabura y lo llevaron a un lugar desconocido y luego a un sótano en un pueblo que se llama Bellavista, que está en Rosario. Era un sótano en una casulla muy precaria y abajo había un pozo y estaba semitapeado, no tenía ventanas, nada. Lo que pretendían es que el militar colaborara con ellos, que también era ingeniero, y les ayudara a armar los explosivos. Era un hombre de fe también, de convicciones y de valor, no quería saber nada de ayudar, de colaborar a los terroristas, que a cambio de eso le daban, perdían la libertad de él y de tres guerrilleros, pero él no lo aceptó. La cuestión que con ese sufrimiento, hay testimonios, porque tenían otros presos en estas cárceles del pueblo, que él todos los días rezaba y cantaba el himno, y eso molestaba. Murió el 19 de agosto de 1975, según acreditan. Pero el día 23 de agosto apareció su cadáver en un zanjón cerca de la ruta 178, cerca de Rosario. La utopía primera determinó que fue por asfixia, por estrangulación. Y un mártir que escribió su diario, que después un periodista se lo compró a un guerrillero y así se enteraron de todos los días de su cautiverio, donde él le escribía a los hijos, a la mujer, a la familia, y él se sostuvo en sus valores abnegados. Tuvo muchos homenajes, pero es un verdadero mártir de esos tiempos tan duros. El hijo pidió que reabrieran la causa porque la habían cerrado tempranamente con pocas pruebas, pero el hijo pidió que la abren y lo incluyan los delitos de lesa humanidad, con toda justicia. Y así está encaminado. Bueno, ahora en este año, a pedido de tantos conocidos y de tantos testimonios que lo conocieron, se inició la Santa Sede y aceptó el proceso de canonización. Así que, si Dios quiere, tenemos un santo que es el coronel argentino del Valle Larragure. Personas santos que hacen falta para mostrar que en este tiempo hay gente que se sostiene en las convicciones y esos son los que marcan los rumbos diferentes. Bueno, también hay otra canonización de santos argentinos. Está en ese proceso que se inició, creo que el año pasado, de Monseñor Angelelli, que murió un obispo, que murió en Catamarca, una muerte dudosa en tiempos de la guerrilla también, que se infiltraban en las iglesias, en los jóvenes que se acercaban a hacer misiones y ahí se iban confundiendo los tantos y se confundía mucha gente y así crecieron. Así que tendremos pronto, o en el tiempo que salga, varios nuevos santos argentinos. Ya hay otros que tenemos. Hay un santo del Lasalle Valdivieso, está Seferino Namuncurá, porque en un momento hacía falta un santo de origen así de los aborígenes. Y entonces se canonizó al joven Seferino Namuncurá, que ya la historia está en todos lados. Bueno, estos son los dos temas importantes. Pero no podemos dejar pasar que en estos días, el próximo 27 de agosto, se cumpla un nuevo aniversario de algo que queremos mucho, que es la radio. El 27 de agosto de 1920, se realizó la primera transmisión de radio abierta en el mundo. El 27 de agosto, se presenta hoy el festival, santo de Ricardo Wagner, parcipal, con la asociación del tenor máster, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Ben Juan Wengarler, secundado por el co y orquesta del Teatro Constancey de Roma. Muy bien Esto no era tan original Lo hicieron después Pero la voz era De Susini Los cuatro jóvenes Médicos uno Y estudiantes de medicina otro Regresados del Nacional de Buenos Aires Que se interesaron En los primeros años del siglo XX Con los avances De las comunicaciones De la tecnología Investigaron, investigaron Y realizaron Esta transmisión En sí es la comunicación De masas Porque la radio como instrumento de comunicación Estaba usándose En el tiempo de la Primera Guerra Mundial En la Marina Especialmente Era una herramienta militar Pero ellos Le dieron una función Decía que el mejor medio Para, miren, lo que decían En este libro Que escribí hace mucho Éramos médicos estudiosos De los efectos Eléctricos en medicina Y también radioaficionados Lo suficientemente Bien informados Como para estar En la vanguardia Pero básicamente Éramos personas Imaginativas Amantes de la música Y el teatro Y por eso Se nos ocurrió Que este maravilloso invento Podía llegar a ser El más extraordinario Instrumento De difusión cultural Esa fue la intención Con lo que abrieron Las comunicaciones A los pocos Que podían escucharlo Como todos los inventos Primero Los tiene muy poca gente Habría unos 15 receptores Y ellos transmitían Desde el teatro coliseo Con lo que era La radio galena Que la galena Era una piedrita Que las tenían que conectar Y con la antena Acá está Una antena Muy alta Para captar los sonidos Por eso decían Los locos de la azotea Porque había que hacer piruetas En lo más alto De las casas Para poder Este Ubicar El cable de la antena Como nosotros Tuvimos Hace un tiempo Con los televisores Que había que girar La antena Eso algunos Un poquito más grandes Lo hemos vivido Y ellos lo hacían Con ese cable Por eso Era loco Porque eran audaces Y qué pasó con la gente Cuando escuchó Las primeras transmisiones Se moría de miedo Porque creían Que era cosa de brujos Las voces Que llegaban por el aire Así que Miren cómo cambió Como los primeros autos Que andaban a 20 30 También se asustaba La gente Le daba terror Y con la radio Pasó lo mismo Pero bueno Así fue creciendo La radio Y estos mismos Este Ellos Siguieron con esta radio Haciendo los primeros programas Haciendo Ellos mismos Los locutores Sobre todo Susini Que hablaba varios idiomas Una persona Muy preparada Y los amigos de ellos También participaban Esta Florencio Parravicini Algunas mujeres Algunas mujeres También Como esta Pipita Que tuvo su programa Y Bueno La prensa Lo tomó Hizo la primera La primera nota de prensa Se la hicieron Y Miren El mismo presidente De la nación Hipólito Yrigoyen Comentó Sorprendido Y dijo Cuando los jóvenes Juegan a la ciencia Es porque tienen El genio adentro Rescató eso Miren Hay un testimonio De como se recibió La transmisión De Juan Carlos Torri Que la familia Tenía Era uno de los pocos Poseedores De un aparato Dice Esa noche Toda mi familia Subió a mi cuarto Para escuchar La novedad La verdad es que No se escuchaba muy bien Incluso por momentos El sonido desaparecía Mis tíos no creían Que el sonido Pudiera llegar Por el aire Pero yo nunca lo dudé Estaba entusiasmadísimo La mayor parte De la gente Tardó en comprender La magnitud Del logro Bueno Para nosotros Algo Importantísimo La radio evolucionó Después Se dio cuenta De la importancia Que tenía Para Los comerciales Este El Impulsor De La radio Que ya tenía Una casa De electos Domésticos Ahora me olvidé El Apellido Tan conocido Que está en la radio También Que está en televisión Bueno Ya vendrá Porque Tengo muy recargada La La memoria Voy a tener que expandirla La memoria Yankelevis Yankelevis Acá La producción Auxilia El abuelo De Tomás Yankelevis El browser De la comunicación De las radios Con utilidad Comercial Así que ahí fueron surgiendo Nuevas radios Surgió Esto es la LOR Radio Argentina Después Se inauguró La radio Espléndice En el mismo teatro En Rosario La radio Serialista La de Kilmer Que pasó A la capital Federal Como radio Del pueblo Con una potencia De mil vatios Bueno Y así fue surgiendo Después Susini Guerrillo Carranza Lo vendieron A A La ITT De Estados Unidos No Vendieron Pusieron Paralelamente Radio Telegrafía Al exterior Y eso es lo que vendieron A Estados Unidos Una empresa Manopública Cuando la vendieron Muy buena plata Invirtieron Acá En Munro Iniciaron La empresa LumiTon Que quiere decir Luminosidad Y todo Y sonido Y fue la primera Industria Del cine De Hispanoamérica Del cine sonoro Importantísimo Aunque acá No le den la importancia Como todos Vamos dejando Pero otros países Consideran el cine Como un eje De Una importancia Geopolítica Bueno Esa es nuestra historia Así que Esta semana Vamos a Celebrar Todos Y vamos a dedicar En estos días Saludamos a las radios Colegas Sobre todo A las FM Las radios zonales Que con tanto esfuerzo Hacen estos programas Donde Son Con la Buena voluntad Con mucho cariño Son totalmente Libres Las expresiones Lo que decimos Y por eso Siempre necesitamos Que los Auspiciantes De la zona O no Que crean Que pongan en los medios Que los apoyen Y que pongan sus avisos Acá No tiene Publicidad oficial Y esas publicidades oficiales Van para grandes medios Que son monopólicos Pero esto Que cuenta cosas sencillas Historias Que no salen en la historia grande Son estas Bueno No sé si teníamos preparado Algo más Un video No teníamos un video De De shock Con un tango ¿No? ¿No llegó? Bueno No lo encontró No es tan fácil Bueno Con esto nos despedimos Muchas gracias A todo el equipo Técnico Al director De cámaras Director de sonido A nuestro equipo De auxiliares De maquilladores Peinadores Y todo eso Y a los que preparan El programa Y Viva la patria Adelante Hemos hecho cosas Muy grandes Y seguiremos Haciéndola Con fe No masificar Nuestros pensamientos No colgarse Con lo que dicen todos Y vamos A rescatar Nuestra patria Muchas gracias Y hasta el próximo programa Todo pasa Y todo queda Pero lo nuestro Es pasar Pasar Haciendo caminos Caminos Sobre la mar Nunca perseguí La gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Mi canción Yo amo Los mundos sutiles Ingravidos Y gentiles Como pompas De amor Me gusta verlos Pintarse De sol y grana Volar Bajo el cielo Fue el mensaje De la cuarentena No cuente los días No cuente los días Haz Que cada día Cuente Y hoy Le agregamos Llenalos de radio Llenalos de radio Somos tú y yo Sobre la lala Sobre la lala Somos tú y yo Te traemos alegría Alegrías desvestidas Las heridas Te las ponemos En remojo Sobre la lala Te traemos alegría